... Inicia su presentación, el escalón Carabinero de Chile, a los acordes de su marcha oficial, Secunderabados. Música En la parada militar 1989, la presencia del carabinero, un amigo siempre, un hombre, un chileno, que riñe, que entristece, que se encernece con la pena de un niño, que es fuerte en su proceder ante el ataque artero de los enemigos de la sociedad, llegando hasta entregar su vida en el cumplimiento del juramento de servicio, constituye un elocuente ejemplo de entrega y abnegación por la generación actual y futura. Es padre, es hijo, es el tesorero de nuestro lema, orden y patria, desde el alto y frío Vispiri en el norte, hasta la nevada Bahía y en Tegaya por el sur. Es el que agradece, una vez más, nuestra comprensión y afecto en la diaria jornada, y se compromete a seguir desvelándose para velar y guardar el sueño y la conciencia de la ciudad. Gracias.